Ahí va otro temita para México, para mi Jerónimo. Música Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. En mi canto soy extenso, a mi nadie me corrige, en mi canto soy extenso, a mi nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, mañana, sábado, día en la Virgen, me lleva esto, me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina, porque Morales a mi no me lleva. Porque no me da la gana, porque Morales a mi no me lleva. Porque no me da la gana. ¿Qué criterio, qué criterio va a tener, un hombre lorita como Lorenzo Morales? ¿Qué criterio, qué criterio va a tener, un hombre lorita como Lorenzo Morales? ¿Qué criterio va a tener, un hombre lorita como Lorenzo Morales? Morales a mi mamá, solamente pa' ofender, para que él también se ofenda. Ahora le miento la de él, para que él también se ofenda. Ahora le miento la de él, me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina, porque Morales a mi no me lleva. Morales a mi mamá, porque no me da la gana, Morales a mi mamá, moralito que creía que con su nota me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó una gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó una gota fría. En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, mañana sábado, día es la Virgen. Para cantar con Lorenzo, mañana sábado, día es la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Porque Morales a mi no me lleva, porque no me da la gana.